Sí afectaría al municipio, nos tiene muy preocupado y afecta en una suma muy cuantiosa de dinero. Los primeros cálculos, te digo que estaríamos en condiciones de el concepto de tasas percibir en el año 40 millones menos, que se sumarían a los 36 millones si se aprueba la ley de los fondos que giraba la provincia y se cobraban en la factura de luz y que no hay respuesta de la provincia si esos fondos que antes nos participaban van a venir de otro lado. ¿Qué tasas tenemos? Es importante aclarar esto, ¿por qué le cobrábamos esto? Que hay mucho desconocimiento en la gente. Son tres conceptos. Tres conceptos, una que es histórica que se llama la famosa ordenanza 2505 que ha sufrido, nació casi junto con la usina popular y municipal cuando fue a una sociedad de economía mixta podemos decir y ha tenido ciertas variaciones. En estos momentos financia parte del tratamiento final de los residuos que generamos la población de Tandil y financia el desarrollo de obras de iluminación y cambio tecnológico. ¿Qué estoy diciendo esto? Abrís una calle, ya no te conformás con la lamparita incandescente. Por temas de seguridad, por un montón de cosas, vos tenés que colocar tres columnas de luz en lo que vas ampliando de calle. Y además el cambio tecnológico. Antes teníamos mercurio, pasamos gas de sodio y ahora estamos yendo camino a LED. Eso se financiaba con esa tasa. Otra tasa era la que paga parte del alumbrado público, que vuelvo a reiterar, el alumbrado público dejó de ser una cosa de ornato para pasar a ser un tema de seguridad y paga lo que gastamos en electricidad de la distribución del agua potable que distribuimos con las bombas, que es un costo muy elevado y que eso no cubre el costo, la tasa de obra sanitaria que tenemos. Y el otro ítem que tenemos es el FAS, que es lo que el hospital y la parte de salud paga a las personas que no pueden pagarse los servicios asistenciales de alta complejidad. Rayos de cáncer, tratamiento de quimioterapia, un montón de esto que debe andar oscilando los 40 millones de pesos al año, aproximadamente. Entonces, un municipio que está bien administrado, y esto no lo digo yo por pertenecer, porque estaba escuchando hace dos semanas atrás en un canal de televisión, en Canal 26, en el programa de García, estaba Jacobe y decía, tienen que mirar que hay muy buenas ciudades bien administradas y entre las que nombró está Tandil. O sea, hay un concepto que nosotros venimos desarrollando que administramos bien. Y los recursos que teníamos eran para prestar servicios. Y esta es la problemática que se nos presenta, que casi 90 millones de pesos en un año pueden llegar a perderse, que se volcaban netamente a servicios. Ahora, si se eliminan de la tarifa, de la factura de luz, ¿se pueden trasladar a otra tasa? ¿Se eliminarían? Mirá, eliminar, o sea, las alternativas no son mágicas. O bajás calidad de servicios, o trasladás a tasas parte. Porque esto que estaba en las facturas nació... ¿Parta mucho sobre las facturas, estos tres? No, en el aspecto municipal no. Mirá, yo he estado analizando mi factura de luz. Yo tengo que pagar por un consumo de 227 kilovatios, 1.093 pesos, de los cuales 750 es por consumo de energía, pero 150 pesos tengo de IVA. O sea que la factura es de 900 pesos. Y después el resto son impuestos provinciales y municipales. Los municipales serían casi 100 pesos. O sea, mi factura vendría de 1.100 pesos casi a 1.000 pesos. Por lo tanto, esa es la incidencia de un 10% que tiene en nuestra factura de luz. Que esos 100 pesos sumados a todos los residenciales representa unos fuertes ingresos que se vuelcan en lo que yo te expliqué anteriormente. En caso de tener que eliminarlos, ¿qué se va a hacer? En caso de eliminarlo, tenés dos alternativas, o tres te diría. Uno es achicar servicios, la otra es trasladarlo a tasas, lo que nosotros estamos haciendo unos primeros cálculos, pero sería un aumento entre el 35 y el 40% de las tasas. Por lo tanto, la gente pagaría 900 en vez de 1.000 de luz, pero también aumentaría las tasas. Creo que el efecto de bronca y mal humor a la gente sería mayor tal vez. Y lo otro es ver muchos gastos que tenemos en el municipio que son inherentes a la provincia, empezarlo a reducir. El 60% del gasto total de combustible, nosotros lo aplicamos a la Fuerza de Seguridad de la provincia, que es la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Entonces tenemos que decir, señores de la provincia, paguenle el combustible, los arreglos de los automotores. Tendríamos que empezar a hablar eso. Por supuesto que nosotros estamos con el diálogo, creo que hay que hacer ajustes, nadie lo niega esto, pero me parece que tiene que ser gradual. Y me parece que estas disposiciones, el gradualismo no llegó a los municipios. Gracias. 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 Gracias.